De mi pueblo yo salí con una misión profunda De llegar donde no emí con un mensaje de cumbia De llegar donde no emí con un mensaje de cumbia Esto es al día Desde la bella Desde la tierra del sarape, la tierra del desierto Se les planta esta cumbia a todos los sonideros Que se escuche en el salto, esta es la cumbia del muerto Estos vatos están bien locos, la marcan todo el tiempo Trae la lima y el tumba de tatuajes en el cuerpo No le temen a la muerte, pues la vida es un riesgo Desde la tierra del sarape, la tierra del desierto Se les planta esta cumbia a todos los sonideros Que se escuche en el salto, esta es la cumbia del muerto Estos vatos están bien locos, la marcan todo el tiempo Trae la lima y el tumba de tatuajes en el cuerpo No le temen a la muerte, pues la vida es un riesgo Esta es cumbia para el barrio, para que no se agrite Se baila hasta abajo, hasta que el piso brille Esto es cumbia para el salto, para los que me siguen Para los que tiran barrio, para los que siguen firmes Cumbia cumbia para el barrio, puro mexicano Esto es el salto, 844 Pelones y tumbados, la zumban en sus carros En los callejones, la siguen bailando Los niños y los cholos, y hasta los licenciados De la cuna hasta el cajón, Saquillo está sonando Se baila de corazón, al ritmo del acordeón De Saquillo a Neboleón, de México pa'l mundo Esta es tierra de campeón, zaraperos verde sol Suena la de marisol, las descensos y señor Hoy perdemos el control, cuando suena este cumbión Le bailamos a la luna, al ritmo del acordeón Le bailamos a la luna, hasta que no salga el sol Con el Hugo y con el Papo, le damos hasta abajo Con la Moni y la Dani, la fiesta no paramos Scrapi y el Alex, la sigue quemando Mientras en el callejón, la siguen marcando La Bella se siente, nunca se duerme Que el ritmo no pare, de viernes a viernes Prende que prende, la verde ya duele El barrio es prendido, y nunca se duerme Que suene, que suene, la cumbia pa' siempre El barrio es prendido, y nunca se duerme Desde la tierra del zarap, de la tierra del desierto Se les canta esta cumbia, todos los sonidos Que se escuche en el salto, esta es la cumbia del muerto Estos vatos, también locos, la marcan todo el tiempo Prende la limba y entumbada, de tatuajes en el cuerpo No le temen a la muerte, no le temen a la muerte Pues la vida es un riesgo Desde la tierra del zarap, de la tierra del desierto Se les canta esta cumbia, todos los sonidos Que se escuche en el salto, esta es la cumbia del muerto Estos vatos, también locos, la marcan todo el tiempo Baila limba y entumbada, de tatuajes en el cuerpo No le temen a la muerte, pues la vida es un riesgo Que la cumbia se sienta, se baile en las calles Prendele a la vela, para que no se apague Pa' que la baile entumbado Las danzas de la calle, desde la plaza de armas Hasta el puente del zarap Por la de victoria en la alambieda Que se arme todos, baila las colombias Hasta que el cuerpo aguante La calle cobra vida Y no hay quien la pare De arriba hasta abajo Moviendo la cadera Marcando bien los pasos Moviendo la cabeza Girando todo el cuerpo Y haciendo puras señas Que en el salto le bailamos Hasta que amanezca Esta es la historia de Saltillo Especiales de los chidos Estudio 85 Recuerdos hay un chingo El barrio sigue vivo Porque somos prendidos Y aunque pase mucho tiempo En la riña seguimos Saludos pa' los barrios El cholo y millonarios Vampiros y el cuñado Los birras nos faltan Para el dira y el toro De los baggies del río Para los de la FH Hasta la flores magón Tony Lara de los seis La familia y Valero Los Vázquez y Guerrero Villanueva y los del reino Para la CM 98 Los perrocarrileros El goti y los del valle Los barranquilleros Para la 216 El Quique y los de Nes Para los PCL Para el Chino y la P-Way Vámonos de norte a sur Para el Camelachapur Para los Chevrolet Racing Club La Green Shop y Kaisen Crew Urbankin y los Frescún Los viejitos MC Club Para los de estilo calle Que la tinta no falte La zona restringida El trajo y su rastro Desde la tierra del sarape La tierra del desierto Se les encanta esta cumbia Todos los sonideros Que se escuche en el salto Esta es la cumbia del muerto Estos vatos tan bien locos La marcan todo el tiempo Trae la lima y en tumba Y tatuajes en el cuerpo No le temen a la muerte Pues la vida es un riesgo Desde la tierra del sarape La tierra del desierto Se les encanta esta cumbia Todos los sonideros Que se escuche en el salto Esta es la cumbia del muerto Estos vatos tan bien locos La marcan todo el tiempo Trae la lima y en tumba Y tatuajes en el cuerpo No le temen a la muerte Pues la vida es un riesgo Yeah Saludos para toda la banda De Saltillo La Low Family Saltillo Es por vida y viejitos Yeah Desde el Callejón Rec Jodeca Beats Saltillo es Hip Hop Saltillo Hot Yoga Gracias.